La Fiscalía General de la Nación archivó la investigación contra la gobernación del Valle del Cauca por aparentes irregularidades en la contratación de dos operadores encargados del manejo del Programa de Alimentación Escolar PAE en los 34 municipios no certificados. Este fallo de la Fiscalía General de la Nación ordena el archivo de una investigación por unas denuncias penales por la Comisión de Presuntas Irregularidades en la contratación de los convenios para el Programa de Alimentación Escolar PAE. Es importante señalar que a la llegada de esta administración no existía una cobertura total a la población no asegurada del PAE y por esta razón se celebraron unos convenios con entidades sin ánimo de lucro para poder responder a las necesidades de los pequeños en los colegios no certificados del Departamento del Valle del Cauca. El gobierno departamental tuvo, basado jurídicamente, que adoptar una serie de medidas de contingencia para que se prestara de manera efectiva el servicio, teniendo en cuenta que tiempo atrás no había una organización que beneficiara a los estudiantes. Bueno, las denuncias obedecían a presuntas irregularidades en el contrato sin requisitos previos. Se logró demostrar en la investigación penal que se cumplieron con todos los requisitos, que los convenios de asociación fueron suscritos dentro del término que da el artículo 355 de la Constitución Política y que estas entidades eran entidades idóneas, entre otras cosas porque eran de las pocas entidades a nivel nacional certificadas para poder hacer atención del programa de alimentación escolar. Adicional a esto, se logró demostrar que este programa fue perfectamente supervisado, no solamente por la Secretaría de Salud del Departamento, sino también a través de una firma externa. Luego entonces se desvirtúan todos los argumentos en los que se basaba la denuncia penal hecha por una ciudadana y lógicamente encuentra la Fiscalía que no hay méritos para continuar con la acción penal.